¡A ver, Pampa Coletínos! ¡Las Palmas! ¡Ahora! ¡A ver, Pampa Coletínos! ¡Las Palmas! ¡La brotación musical! ¡Campo y Encanto! ¡Desde la tierra que los ha visto nacer! Callecitas emperradas, callecitas emperradas Como los puchillas conmigo, como los puchillas conmigo Como tu escuadra joven, como tu escuadra joven Chirabas, hija de la paz, chirabas, hija de la paz Tienes tus ojos muy grandes Tienes tus ojos muy grandes Como ruedas del molino Como ruedas del molino Que parten los corazones Que parten los corazones Como cantinco en el tiempo Como cantinco en el tiempo ¡Viva, Pampa Coletínos! ¡Viva, Pampa Coletínos! ¡Vamos, Pampa Coletínos! ¡Canto, canto! ¡Cora! Tienes ojos muy grandes Tienes tus ojos muy grandes Como ruedas de bolígono Como ruedas de bolígono Que parten los corazones Que parten los corazones Como gánitos de trigo Como granitos de trigo La vela con ser la vela La vela con ser la vela Se consume al ver Se consume al ver Así se consume el hombre Así se consume el hombre Por querer a una mujer Por querer a una mujer Así se canta Así se baila para Así se canta Así se baila para Para robar corazones para Para robar corazones para Para robar corazones para Para robar corazones para Así se baila para corazones para Así se baila para corazones para Y desde Pocahacolla Para todo el Perú ¡Canto, canto! ¡Buenas! ¡Eso! ¡Esa es nuestra tierra! ¡Buenas! 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 Gracias Gracias ¡Gracias! Fuerte al opienso Señoras y señores Canto y encanto Desde Pampacolca En esta tarde Mi río está en el reencuentro Con todos los hermanos De Pampacolca Así es amigos Nosotros compartiendo también Esta alegría Canto y encanto Desde Pampacolca Desde la cuna de la dama ¡Buenas! ¡Buenas! Música 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 Música